El mundo de Iván, 10 años Bueno, así que aquí está esta promoción de México de 2015 Pues celebrando el mini episodio número 117 Y 117, todos los fans de Halo lo celebramos porque es el número de Master Chief John117 Así que bueno, estos son primero los empaques Así que dice, podrás ganar al instante un Xbox Doritos Nacho Y aquí está el logo de Halo 5 Guardians Y Master Chief Y por la parte de atrás, pues todos son iguales Dice Doritos, colecciona los 93 stickers ¿Qué número tan random? ¿Por qué 93, no 95 o 90? O mejor 100 Bueno, pero así es Son 93 Podrás ganar al instante un Xbox Y aquí están las bases Y que dice que está la promoción válida del 15 de agosto al 31 de octubre del 2015 Bueno Así que aquí podemos ver a Master Chief Y aquí podemos ver a otros personajes de Halo 5 Guardians Este es uno de los personajes del Blue Team Este también es otro de los personajes del Blue Team Con los Doritos Con los Doritos Fusión Hot Limón Digo, Flaming Hot Limón Aquí están los Doritos Incónica con el Spartan Loco Y el logo de Halo 5 Guardians Y el logo de Halo 5 Guardians Aquí vemos a las pizzerolas con, bueno, Buck Que aquí ya sale como Spartan Y el logo de Halo 5 Guardians Y por último aquí tenemos a este personaje nuevo También de Halo 5 Guardians De el Team Osiris Y son de los Doritos 3D Así que bueno, ya vimos todos los empaques Creo que estos son todos Y algún día de estos los voy a mandar a enmarcar todos Como una colección completa de los empaques Porque están geniales y me gustan mucho Bueno, esta promoción de México Obviamente no la tengo completa Aquí están todos los stickers que tengo Y vamos a verlos uno por uno Primero vamos a ver que, bueno, definitivamente son horizontales Y que, bueno, son básicamente screenshots O los achievements de Halo 5 Guardians Y de Master Chief Collection también Así que por la parte de atrás Dice Halo Combat Evolved Es porque es de Master Chief Collection Con graves daños y fallas La nave Pillar of Autumn Fue destruida para romper en pedazos el Halo Y es la número 3 Y aquí dice, bueno, las bases de la promoción Ese es el siguiente Que sería para Halo 2 Anniversary Definitivamente ahí está Halo 2 Anniversary Dice los profetas Guiaron al Covenant por miles de años Es la número 7 Aquí vemos otro diseño muy bonito Que también es un achievement de Master Chief Collection Halo 2 En el juicio por su falla Al proteger el Halo El Comandante Supremo Badami Enfrenta a los profetas Aquí vemos la siguiente Que como diría Loderforker Antrax Es Papa Tartarus Vamos a ver que dice Es el número 21 Dice Tartarus Caudillo de los Brutes Mano derecha Del vil profeta De la verdad Están re bonitas Están re bonitas estas stickers Para un fan de Halo Definitivamente Aquí hay otro de Halo 2 Anniversary Dice La Tierra se encuentra Sitiada Pero el acorazado Forerunner Ignora la batalla Mientras prepara su aterrizaje Es el número 24 Aquí hay otro sticker Son stickers Pero los puedo guardar como tarjetitas Yo los guardé como tarjetitas Y bueno esta dice Halo 2 Anniversary Los profetas dirigen Los ministerios Covenant Los tres más poderosos Los altos profetas Dominan el imperio Este fue el número 37 Aquí vemos otro Achievement de Halo 2 Anniversary Bueno Vamos a ver Dice el número 38 La Tierra es hogar De muchos sitios Industriales destruidos Que la UNSC Usa Para entrenar Aquí vemos Otro de los stickers Este es de Halo 4 Halo 4 Los mundos S.H.I.E.L.D. Son gigantescos Planetas artificiales Construidos para combatir El parásito Flood Esta es la número 44 Aquí vemos otra Esta es la número 47 Y dice Incluso antes de ser El comandante supremo O inquisidor S.H.I.E.L. Badami Era un gran elite Bueno Aquí vemos La siguiente ilustración Está bien bien cool Esta sí ya es De Halo 5 Guardians Y es la número 55 Y dice Ruinas antiguas Ruinas avanzadas Y fortificaciones brutales Están todas Fundadas En sanguílios Aquí vemos El siguiente Wow Miren el tamaño De las personas Comparado contra esto Y aquí dice Es la número 63 Los guardianes Fueron creados Para defender A los Forerunners Ahora sirven A un Nuevo maestro ¿Quién es ese maestro? Aún no lo sabemos Porque es una Respuesta que sabemos En Halo 6 Ahí está El Spartan loco Es la número 69 Y dice Locke Era un agente En la oficina naval De inteligencia Oni Antes de unirse A los Spartans Y la Oni Siempre en contra De los Spartans Aquí vemos A un personaje De nuevo De Halo 5 Guardians Dice Veo Sirve en el equipo Osiris Como experta Cultural Y de lenguajes El número 77 Y estos Que forman La palabra Doritos Bueno vamos a ver Aquí está esto Doritos Y por la parte de atrás Pues no tienen nada Solo La numeración Que sería 84 Y 85 Y esta Que es de color Plateado Ha de estar Bien cool Completa Pero bueno No está La número 87 Y aquí Un pedazo Del logo De Halo Y esta es El número 90 Bueno Pero antes que se vayan Aquí tengo Este Empaque Gigante O familiar De Doritos Que es exactamente Igual Al empaque pequeño Pero es El empaque grande Además También les voy a mostrar Esta es la caja Combo De Halo 5 Guardians De Pepsi Y Sabritas Y Doritos Así que por aquí Vemos al Team Osiris El Spartan loco Y aquí vemos A Master Chief Y el Blue Team Genial esta caja Esta es la parte de atrás Aún la conservo Obviamente aquí tiene El logo de Halo 5 Guardians Y de Xbox One Y por este lado De Doritos Aquí dice Aquí dice Todas las cajas Ganan Códigos Xbox Live Y es cierto Trae un código Para creo que 15 días de Xbox Live O algo así Luego de Pepsi De Xbox One De Doritos De Halo Y por la parte de adelante Aquí era Donde venía Una Un Dorito Bueno aquí es lo que Un código Xbox Live Dos bolsas de Doritos Y podrás ganar Un juego Halo 5 Guardians Aquí dice Pepsi De 6000 mil litros Gratis En esta parte Aquí venía la Pepsi Y aquí vemos Pues al Spartan Lock Y a Master Chief Y se podrá ser De los privilegiados En disfrutar Un juego Halo 5 Guardians El día Del estreno global El 27 de octubre Del 2015 Así que bueno Esta es la caja De esta Gran promoción Y de este lado Pues solo tiene El logo de Xbox One Y que comas bien De Doritos Y por el otro lado Pues también lo mismo De que podrás ganar Y que trae Un refresco Pepsi De 600 mililitros Una bolsa De botanas Doritos Nachos De 155 gramos Una bolsa De botanas Doritos Incognito De 155 gramos Y una etiqueta De código Xbox Live Y el código Del Y el logo Del Blue Team Así que bueno Gracias por haber Visto este mini Episodio Más Como despedida Aquí tengo estos Otros dos Empaques De Halo 5 Guardians Nachos Que estos son Para el Xbox One X Así que Estos son los Doritos Del 2018 Bueno Gracias por haber visto Un mini episodio Más Y gracias por haber Celebrado conmigo El episodio Número 117 De los mini episodios Oh si Oh si Un saludo Y ya